La poliomielitis fue que es un virus que ataca las neuronas motoras, paralizó mis miembros inferiores fundamentalmente, pero bueno, es un virus que salpica la médula y entonces lo más visible son las piernas, pero por ahí tengo una porción del tríceps de un brazo, una parte del abdominal, un músculo de la mano, pero principalmente lo que me impidió fue la movilidad de las piernas. Nunca logré cerrar el círculo de dar los primeros pasos, con un par de bastones ir a la par de mis compañeros no era tarea fácil, pero bueno, entre mi esfuerzo y que mis amigos han sabido esperarme, salió esto que fue poder sobrepasar límites todo el tiempo. Era el pobrecito constante, ¿no? El decir, bueno, pobrecito el nene que no puede correr, pobrecito el nene que no va a poder jugar fútbol. Fue lo que llevó a que conmigo me exprimí a los 37 años de vida con una discapacidad creyendo que era sinónimo de enfermedad. Hasta los 37 años enfermé mi cuerpo hasta tal punto de infartarlo. Hice todo lo que una persona tiene que hacer para infartarse, fumaba dos etiquetas de cigarros por día. Tenía una vida normal, entre comillas, ¿no? Pero trabajaba, era representante de una empresa informática, estaba 12, 14 horas detrás de un escritorio, tres teléfonos, hasta acá llegué, tengo que o me reinvento o me muero, discurso literal que dieron después los médicos, ¿no? Tengo todo un proceso de reinvención de la mano del deporte, ¿no? Un infarto que me salvó la vida. Lo verdaderamente raro fue cuando, de caminar de mi casa al auto, decir, voy a correr el maratón de Nueva York. Me miraron y dijeron que tomo este anoche, porque era una cosa como eso sí que era como... Y bueno, y le corrí. Hablo del Himalaya, fue un largo camino, ¿no? De donde vas aprendiendo, aplicando toda tu vida para hacer una cosa así, ¿no? En realidad yo llego al paso más alto del mundo que se puede llegar en bicicleta, que es el paso Cardungla, que es a 5.460 metros sobre el nivel del mar, está al norte de la India, y es la ruta más alta del planeta. Demoramos 11 días, hicimos 480 kilómetros, y fue una experiencia, yo digo, única e irrepetible. Y a mí me preguntan, ¿y irías de nuevo en el Himalaya? Y digo, ni loco. Preparado todo lo que yo creía que necesitaba, dormía en el patio en pleno invierno en mi casa, cambié el horario un mes antes, iba a ir a piloto al frente y nadaba de noche, pero que mi reloj biológico coincidiera con la hora de la India. Y cuando llegas allá te das cuenta que en la inmensidad del Himalaya te sentías así de chiquito y que indudablemente llegué arriba porque había un motor mucho más poderoso que el mío mismo, que quería que yo llegué arriba, ¿no? No podés dormir, no podés hidratarte, no podés comer, mucho frío durante la noche, mucho calor durante el día. Realmente pedías por favor dormirme porque sentís ese miedo de lo desconocido. Participé en los Paralímpicos de esquí, fui a la bandera, fue la primera vez que Argentina participó en unos Juegos Paralímpicos de invierno. Hasta ese momento me representaba a mí mismo. Y ahí es donde tomé la responsabilidad de portar la bandera argentina y de llevarla al estadio Vancouver, a la ceremonia inaugural, donde había 60.000 personas. Las fundaciones a mí me preguntan cuál es mi próximo desafío, mi gran desafío es ese, ¿no? Que el primero es acortar esto, que la gente no necesite de infartarse para darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, voy a dedicar mi experiencia y poder que muchos eviten muchos pasos que yo cometí necesariamente y multiplicarme en cada chico o joven que se inicia en el deporte con las bicicletas que nosotros entregamos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!